Clásicos que no pasan de moda. Bifes a la criolla, súper jugosos, tiernos, con morrones, con cebolla, con papa y perejil, riquísimos. Entonces, arrancamos. Cacerola, bien caliente. Aceite de oliva. Mirá, bife. Bife con hueso, bife angosto, bife ancho, bife de chorizo, bife de cuadril, lo que te guste. Lo vamos a pasar por un poco de harina. Nada más argentino que un bife, mirá. Ahí te hago tierra al fuego. Vení, Delfina, vení conmigo, anímate, anímate, vení. ¿Por qué los paso por harina? Primero, para generar la corteza esa en el exterior de la carne, cuando lo sello. Segundo, me va a ayudar a que cuando agregue el líquido, cuando se haga líquido con los vegetales y yo pueda agregar un poquito de caldo, va a ayudar a espesar un poquito la preparación. Bueno, ya está. Doraditos de ambos lados, afuera. Bueno, los bifes los reservamos. Sartén así como está, con todos los restos de harina, de carne, de grasita. Vamos con la cebolla adentro. Un morrón verde, un morrón rojo. Seguimos con tomate, perita, sin piel y sin semillas. Vamos con un chorrito de vino blanco. Dejamos que se evapore el alcohol, que queden los perfumes. Y ahora sí, condimentamos un poco con sal, pimienta negra, orégano, ají molido, pimentón. Bueno, y ahora los vegetales empiezan a agregar líquido. Podemos agregar un poco de líquido extra de dos maneras. O con un caldo casero bien rico, que es lo que tengo acá. O con una salsa de tomate también, si es casera. En este caldito. No le vamos a poner los vegetales, pero sí un poco de líquido. ¿Te acordás de mis bifes? Condimentamos con sal y pimienta. Y de vuelta a la cacerola. Muy bien. Ahora todo este juguito que se quedó acá en el plato. Tapamos y dejamos cocinar. Perfecto. Mirá cómo viene esto, Delphi. La salsa se empieza a espesar un poco. La carne se vuelve mucho más tierna. Y tengo papas, que vamos a agregar ahora a lo último de la cocción. Hacemos un lugarcito para las papas. Para que estén en contacto con el líquido. Para que se cocinen. Bueno, y ahora sí. Tapamos. Y en 10-15 minutos servimos. Listo. Bifes a la criolla. Ya están. Sartén. Vamos a terminar ahora este manjar con otro manjar. Y cuando te digo bife, y te digo papa, y te digo huevo, los ojos te hacen tan, tan, tan. Ah, no. Es como cuando haces así en las maquinitas, ¿viste? Y sale chingui, chingui, chingui. Ahí está. Parejo retimbera. Huevo out. Y servimos. Bueno, los bifes. Vegetales. Este colchón fabuloso. Algunas papas se han roto. Un buen bife. Picamos un poquito de perejil crespo para terminar. ¿Y qué me contás? Juego frito. Con estos bifes a la criolla me despido. Volvamos a los básicos, a los clásicos, a los fantásticos. Hacelos. Contame cómo te fue. Déjame tus comentarios. Compartilo. Dale me gusta o no me gusta. Nos vemos. Sé felices de Pizarro. Acordate. Somos lo que comemos. Hoy somos bifes a la criolla. Suscríbete a mi canal si quieres ver más de estos videos. Compártelo. Me gusta. Y leave your comments below. Dejame saber qué recipes are you hungry for.